En el capítulo de hoy de Durán Comunicaciones vamos a aprender a hacer un manual de comunicación de crisis paso a paso con todos los detalles que requieres conocer para poder desarrollar el tuyo ya sea de trabajes in-house o trabajes para una agencia consultora de comunicación. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a Durán Comunicaciones. Soy Luis Durán. Hoy vamos a hablar sobre el manual de crisis de comunicación. Hemos hablado de crisis de comunicación durante los últimos vídeos, con ejemplos, con casos concretos, con la manera en la que ciertas marcas han enfrentado y gestionado situaciones de crisis. Hoy vamos a conversar sobre precisamente cómo desarrollamos nuestro propio manual de comunicación, qué pasos tenemos que seguir, qué tenemos que incluir, qué variables debemos considerar y un par de ejemplos también para ver cómo algunas compañías han desarrollado su propio manual de crisis. Sin más, vamos a ir a la presentación para empezar a mirar los entresijos del desarrollo de un manual de comunicación de crisis. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora que desarrollamos estos temas es sobre todo ponernos a pensar si es que esto, una crisis de comunicación, nos puede ocurrir a nosotros. Y la respuesta a eso no es tanto si nos puede ocurrir o no nos puede ocurrir. La respuesta es cuándo nos va a ocurrir y cómo vamos a reaccionar cuando nos ocurra una crisis de comunicación en nuestro trabajo, en nuestra chamba. Como comunicadores, de repente no eres comunicador, pero gestionas administrativamente una empresa y conviene que sepas qué vas a hacer cuando ocurra una situación análoga, similar a una crisis. Entonces, ¿qué es un manual de comunicación de crisis? Primero, tienes que tomar en cuenta que es una guía de procedimientos que te permite gestionar tu actuación cuando ocurra una crisis. Y este manual, esta herramienta, es de obligado cumplimiento por todos los miembros de la organización. Todos los miembros de la organización tienen que seguir este manual al pie de la letra. Sobre todo quienes son partes del comité de crisis de comunicación. Este es un material complementario a otro tipo de procedimientos operativos relativos a seguridad industrial, seguridad y salud en el trabajo que tenemos nosotros. Bien, entonces, si tú quieres presentar un manual de comunicación con tu jefe, con los gerentes generales, tienes que preguntarles de qué se trata y por qué es importante. Un manual de comunicación define en qué momento estamos en una crisis. Define además la gravedad de la crisis. Identifica los posibles escenarios que eventualmente la marca o la organización va a tener que enfrentar en determinado momento. Y además define los protocolos de actuación en el caso que ocurra una crisis de comunicación. En el protocolo de actuación de la crisis se va a mencionar, por ejemplo, cómo se activan los sistemas de alertas y cuáles van a ser los pasos que hay que seguir en el momento en que se activan dichas alertas. Entonces, qué es lo que debe hacerse específicamente, qué es lo que se debe comunicar en cada caso cuando aparece una crisis y cuáles son los ámbitos de responsabilidad, las herramientas de control, las líneas de actuación, el control de llamadas y el control de incidentes. Además va a aparecer en este manual de comunicación de crisis la lista de los contactos que son importantes tanto dentro de la organización como fuera de ella y los documentos y materiales necesarios dentro de este esquema de comunicación de crisis que es importante que los tengamos a mano. Luego, ¿cuál es la primera fase a la hora de desarrollar un manual de crisis? Esta primera fase la vamos a dividir en tres variables consecutivas. Primero, la variable de entrevistas, que es la variable precisamente de investigación propiamente dicha. Luego vienen las conclusiones y luego viene la identificación de los riesgos. Entonces, ¿de qué se tratan las entrevistas? Las entrevistas es la obtención, ya saben, de información de primera mano de parte o de los gerentes y tomadores de decisiones de las áreas clave de la organización. Previo a eso, tú ya has tenido que averiguar cuál es la historia de la empresa, cuál es la misión de la organización, cuáles son los objetivos, qué cosas se ha propuesto a corto, a mediano, a largo plazo. Y identificar claramente cuáles son las líneas y las cadenas de mano. Ahora, ¿cómo es que hacemos esta entrevista? ¿Cuáles son las preguntas tipo que deberíamos desarrollar cuando hacemos una entrevista? La entrevista va a ser semiestructurada. Es decir, vas a tener preguntas abiertas y vas a tener luego preguntas en escala de líquido. Este modelo es un modelo de entrevista que se hizo para el procedimiento de comunicación de Sanofi Aventis, que son laboratorios, ya lo saben. Entonces, se hizo un total de 20 preguntas y vamos a revisar pasito a pasito cuáles son las características de estas preguntas para que tú puedas luego customizar, adaptar cada una de estas preguntas en función a las características de la organización en donde tú trabajas, el tipo de industria, la cultura organizacional, la cultura del país, etc. Entonces, vamos a chequear de qué se tratan estas preguntas para que tú también puedas desarrollar preguntas similares. Por ejemplo, estas son preguntas que lógicamente se las vas a hacer a cada tomador de decisión de la organización, ya sea gerente de recursos humanos, gerente general, obviamente, gerente de finanzas, gerente de marketing, gerente de operaciones, gerente de proyectos. O sea, ahí hay que definir a qué gerentes vas a entrevistar o a qué directores o tomadores de decisión. Por ejemplo, vas a preguntar cómo se estructura la unidad. No quiere decir que en ese momento recién tú te estás enterando de esa información, porque previamente, como te dije hace un ratito, tienes que saber a través de tu investigación de fuentes secundarias, cuál es la estructura de la empresa. Entonces, luego vas a ir donde el gerente general y le vas a preguntar cómo se estructura tu unidad. Otra pregunta que puedes desarrollar es ¿Crees que la estructura de tu unidad facilita o dificulta la comunicación urgente entre sus miembros y esta persona debe darte además razones? Preguntas, por ejemplo, que entiendes por crisis en su departamento, en el departamento, por ejemplo, de recursos humanos, o en el departamento de marketing, ya sea el área en donde vas a preguntar. ¿Qué riesgos son los que más preocupan dentro y fuera de su unidad? ¿Cuáles tendrían mayor incidencia para el negocio de su unidad? ¿Qué tipo de crisis ha afectado a su unidad en los últimos años? ¿Y cómo se han resuelto? Importante esto, tienes que conocer cuál es la historia del negocio, qué crisis similares han atravesado en los últimos años, o a lo largo del tiempo, e identificar cómo se han resuelto, qué estrategias se utilizaron. Pregunta 6. ¿Existen procesos en un curso cuya resolución pueda provocar una situación grave y daño externo de la imagen para la compañía? ¿Qué criterios sigue habitualmente para valorar la gravedad de un hecho que afecte a su departamento? Pregunta 8. En función a la valoración realizada, especifique qué paso sigue, cuándo y cómo, en cuanto a información interna de la unidad, alerta a la dirección, alerta a la dirección de comunicación, información internacional. Obviamente ustedes lo van a adaptar, porque no en todas las organizaciones hay, por ejemplo, una dirección de comunicación. En algunos casos hay un responsable de comunicación, una persona que tal vez se dedica solamente al desarrollo o a la producción de comunicación en el nivel más operativo. Comunicados, diseño gráfico, tomar fotos. Entonces, en tu evaluación, ya sea que tú seas esa persona, o seas un externo, tienes que hacer notar que la comunicación se lleva a un nivel operativo. En ese sentido, el gerente de esa área no va a tener a quién comunicar los sucesos o los hechos que puedan ocurrir en términos comunicacionales de crisis. ¿Por qué? Porque esta persona de repente no va a tener el nivel estratégico como para tomar decisiones o para poder actuar. Eso también tiene que quedar claro. Yo soy, en ese sentido, un gran abogado de que la comunicación tiene que tener un nivel estratégico, no un nivel operativo solamente, sino que tratar de llegar a los niveles más altos de la dirección de la organización para que precisamente pueda cumplir con este tipo de rol estratégico que estamos enmarcando en este manual de crisis. Ya, sigamos ahora con las preguntas. Vamos con la pregunta 9. ¿Sigue algún criterio o procedimiento específico para la alerta? En la mayoría de los casos no hay un procedimiento más allá de identificar la alerta y llamar al gerente general para comunicarle. El gerente general, cuando no hay un procedimiento de comunicación, de crisis, puede reaccionar de manera apresurada o puede no reaccionar. Ambos son peligros. 10. ¿Qué protocolos siguen para abordar una crisis? ¿Les parece válido? ¿Habría que modificarlos? ¿Y por qué? 11. ¿Quién sería su sustituto a la hora de tomar decisiones en una crisis si usted estuviera ilocalizable, si no estuviera en el lugar, si estaba de vacaciones, si estaba en otra operación? ¿No? Si es fin de semana, tal vez. 12. ¿Quiénes piensa que son las personas clave para apoyar en la gestión de una crisis dentro de su unidad? Identificar a algunas personas que eventualmente tengan el criterio, los conocimientos y la experiencia para afrontar una crisis y que además pueda aportar en un comité de crisis. Pregunta 13. ¿En qué casos de crisis corporativa cuándo y en qué circunstancias se incorporaría su unidad a la resolución de la misma? Pregunta 14. ¿Interviene su unidad en la supervisión de algún tipo de contenido de comunicación? Por ejemplo, ¿hay unidades en las áreas de calidad? Por ejemplo, ¿desarrollan mucho contenido comunicacional sin ellos ser comunicadores? Trabajan mucho en términos de comunicación, en términos de prevención, en términos de algunas áreas de sistemas integrados. Incluyen a las áreas de seguridad, a las áreas de calidad y a otras áreas y producen mucho. Entonces, saber, por ejemplo, si el área en donde nos desarrollamos, donde estamos preguntando, trabajan temas comunicacionales que no siempre están en armonía con las políticas de comunicación o donde simplemente no hay políticas de comunicación. Saber un poco si es que hay eso, ¿no? Para que luego, a través de las sugerencias, podamos mapear qué áreas producen comunicación y que eventualmente esta comunicación pueda ser incoherente luego. bien, identificamos barreras y dificultades, mejor dicho, preguntamos, identifiquen las barreras y dificultades que pueden perjudicar la buena gestión de una crisis que afecte a su unidad, dispersión geográfica del equipo, ausencia de protocolos, falta de formación específica. Por ejemplo, en mi caso, yo trabajé hace un tiempo en MWH que es una compañía o era una compañía norteamericana dedicada a la ingeniería y que daba soporte a empresas de extracción minera e hidroenergética. Entonces, por la naturaleza del negocio, muchos de los trabajadores que eran en realidad terceristas estaban en las operaciones mineras, muy metidos en el fondo de la operación. Entonces, si eventualmente hubiera ocurrido un accidente, este se tendría que haber reportado primero a Lima, que es la capital de Perú, y luego la gente de Lima tendría que haber reportado al área de comunicaciones que está en los headquarters en Denver, Colorado. Entonces, esa dispersión geográfica genera una debilidad en la medida en la medida si tú quieres responder rápidamente a una crisis, la información y el feedback va a demorar mucho. Más aún porque en ese caso la directora de comunicación era norteamericana, no hablaba de español. Entonces, incluso la traducción iba a demorar un poco la respuesta. Esas cositas, esos detalles, hay que tenerlos bien marcados. A veces son organizaciones muy dispersas en donde es complicada la comunicación interna con el resto de los trabajadores en el caso de una crisis. Pregunta 16. ¿Ha recibido su equipo alguna formación en materia de prevención o gestión de crisis? Es bueno saber si el equipo está entrenado o no. Pregunta 17. Identifique los públicos externos, administraciones, organizaciones profesionales, etc., con los que su unidad mantiene una relación habitual. ¿Cómo se organiza dicha relación? ¿Cómo definiría el estado de la relación actual con dichos públicos? ¿Qué carencias y oportunidades hay? ¿Cuáles de estos contactos considera que puede servir de apoyo a baleados en una crisis? Por ejemplo, el área de recursos humanos precisamente tiene mucho contacto con los reguladores de trabajo, el Ministerio de Trabajo, el área también de recursos humanos eventualmente puede tener alguna relación con el Ministerio de Salud. Hay áreas, por ejemplo, el área financiera tiene un contacto directo con los reguladores relativos a recaudación de impuestos con el Ministerio de Economía también y con otros gremios relativos al sector. Entonces, identificar cuáles son esos stakeholders externos con los que la organización se viene relacionando y si ese relacionamiento está siendo positivo o no. Conocer un poco cuál es el TG y Maneje para poder mapear y para poder luego poner esa información dentro de nuestro plan y ubicarlo dentro de algún sector de riesgo si es necesario. Listo. Siguiente. Muy bien. Luego, ¿conocen casos de crisis de empresas de la competencia en caso sea afirmativo qué destacaría positivo y negativo del caso? Es bueno saber cómo es que lo han trabajado las empresas que están dentro de nuestro sector y donde estamos compitiendo cómo lo hicieron si lo hicieron bien si lo hicieron mal qué características tuvo esas situaciones tuvieron esas situaciones hay que conocerlo. Luego, la pregunta 19 es bien importante porque nos permite jerarquizar las prioridades que tiene la dirección de esa unidad en términos de riesgos de crisis. Por ejemplo, proteger la imagen de la compañía que se conozcan externamente lo menos posible el problema que se conozca internamente lo menos posible el problema atender a los posibles afectados evitar conflictos con las autoridades evitar conflictos con los profesionales del sector disminuir los efectos sobre la cuenta de los resultados evitar el contagio internacional otros. Este es un ejemplo de Sanofi Aventis es un laboratorio entonces ustedes lo que van a hacer es colocar el mismo tipo de pregunta pero van a ubicar van a ubicar aquellos riesgos que son relativos al sector y a la industria y a la empresa con la cual están trabajando. Pregunta 20 ¿Qué potencial para convertirse en crisis para Sanofi tiene los siguientes riesgos? Allí cambia y vamos a agrupar riesgos de tipo corporativo de producto y de producción logística. Entonces cuando agrupemos vamos a hacer una escala de Likker entre alto medio y bajo para que el tomador de decisión pueda definir de acuerdo a su criterio y experiencia cómo va a categorizar o cuál es el peso que le va a dar a cada una de esas variables. Chequeemos con detalle a ver vamos a mirar vamos a mirar por ejemplo riesgos corporativos Incumplimiento de los códigos del regulador Denuncias de autocontrol por publicidad Conflictos con ex empleados Amenazas Denuncias Conflictos laborales Conflictos con competidores por productos Licencias Prácticas Conflictos con Profesionales Sanitarios Problemas con las administraciones sanitarias Reguladores Ministerio de Salud por ejemplo Caídas de los sistemas informáticos Es un riesgo corporativo Ahora Un riesgo de producto ¿Cómo nosotros redactamos un riesgo de producto? Uso de materias primas que no cumplan especificaciones Efectos secundarios o adversos de los productos Recalls de productos Promoción de productos fuera de reindicación Denuncias por no actualización de registros sanitarios Distribución de productos licenciados por fabricantes no autorizados por la administración Incumplimiento de protocolos de investigación Actuación indebida de licenciatarios Entonces ustedes acá lo que hacen es colocar los riesgos en función a la industria con la que están trabajando ¿Saben? Entonces por ejemplo si eres una industria automovilística un riesgo puede estar dado por una mala praxis en el desarrollo de ciertas piezas por ejemplo frenos no necesariamente este nivel de riesgos tiene que ser reducido o sea no 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 tienen que ser pocos los riesgos pueden ser muchos o sea no se limiten depende mucho de las características del negocio de que tan grande sea el negocio luego riesgos de tipo de producción logística accidentes laborales en fábrica siniestros que afecten la producción conflictos laborales problemas medioambientales problemas por mal control de productos fabricados incidencias graves en la trazabilidad del producto bien una vez que decimos las las entrevistas lo que vamos a hacer es las conclusiones las conclusiones de ese levantamiento de información las vamos a agrupar en un apartado especial del manual de comunicación de crisis y en estas conclusiones lo que vamos a colocar es son los riesgos significativos identificados por el gerente del área los gaps de gestión de crisis la percepción sobre una crisis y las claves de la comunicación de crisis ámbitos de responsabilidad y organización interna procedimientos de control y gestión de crisis líneas de actuación ordinaria en casos de crisis y análisis de públicos externos ahora cómo es que vamos a esa información cómo la vamos a redactar cómo de qué manera la vamos a poner se los explico lo colocamos de esta forma manual de crisis en la parte superior ponemos los contenidos de la unidad de recursos humanos que es la información que hemos recabado correspondiente a recursos humanos y lo dividimos precisamente en función a cada nivel que estuvimos comentando riesgos significativos gaps de gestión definición de crisis para recursos humanos organización interna protocolos líneas de actuación ordinaria y públicos externos así que vamos a ver en este caso vamos a ver en este caso cómo es que se redactó para más o menos tener una idea de cómo nosotros lo haríamos chequeemos a nivel de detalle para riesgos significativos que ubicó recursos humanos de esta empresa como riesgos significativos para ellos riesgos significativos era rebrote de asuntos recalls o referencias históricas o críticas por su actitud hacia afectados conflictos con ex empleados amenazas denuncias públicas denuncias por incumplimiento de códigos éticos conflictos con competidores por productos licencias prácticas utilización de materias primas que no cumplan las especificaciones efectos secundarios o adversos del producto y problemas medioambientales siniestros que puedan afectar la producción como ustedes ven no necesariamente porque sea recursos humanos el gerente de recursos humanos ha identificado riesgos sólo de recursos humanos ha identificado riesgos corporativos que pero desde su percepción pueden ser complicados para la viabilidad del negocio entonces este responsable de recursos humanos ha creído conveniente identificar esos elementos luego en términos de gaps de gestión de crisis identificados esta persona lo que dice es que la dispersión geográfica de los equipos en algunos casos dificulta la comunicación entonces ahí ya vamos notando que una crisis comunicacional podría encontrar un un elemento que la amplifique en la dispersión geográfica que tienen los equipos de trabajo luego que más nos dice en definición de crisis para la persona de recursos humanos la persona responsable de recursos humanos director de recursos humanos gerente de recursos humanos para ver una crisis está dada por la afectación externa de la compañía afectación externa de la compañía cómo evalúa él la organización interna de la empresa él considera que está bien estructurada que las áreas están muy definidas y las responsabilidades de los cuatro gerentes están muy claras en términos de protocolo cuál es su evaluación que no existen protocolos de comunicación urgente de crisis no hay protocolo líneas de actuación ordinaria es decir el ejercicio el ejercicio de la función de recursos humanos regular cómo es cómo cómo se desarrolla dice hay reuniones con los gerentes internamente con el comité de la dirección y con el departamento de comunicación de París ¿no? participan en el desarrollo de los contenidos de comunicación y se incorporarían al comité de crisis recursos humanos sería parte del comité de crisis muy bien públicos externos para recursos humanos las redes de recursos humanos del sector farma industria la asociación por expertiz y dirección organizacional asociaciones por expertiz ¿no? los colegios profesionales y tal los sindicatos obvio los despachos jurídicos y los reguladores según el tipo de ley ¿no? por ejemplo recursos humanos como les decía tiene mucho relacionamiento con los ministerios ministerio de trabajo y todas las pero también tiene relacionamiento con por ejemplo el ministerio de salud a través del cumplimiento de ciertas normas entonces hay muchas áreas dentro de la organización que tienen un relacionamiento con una serie de stakeholders y es bueno que eso esté escrito allí en este en el manual en el manual bien otro ejemplo este es el contenido para la unidad de estrategia del negocio ¿qué riesgos significativos identifican ellos? ellos dicen por ejemplo no existen riesgos significativos que puedan dañar actualmente para ellos no hay riesgos significativos sin embargo si consideran que hay algunos elementos que es bueno anotar por ejemplo rebrote de asunto recoles o referencias históricas o críticas por su actitud hacia afectados que tengan impacto en el negocio conflictos laborales R los R son este es un ejemplo español el R es un procedimiento en España en donde cuando la compañía tiene una situación de pérdida que eventualmente la ponga en peligro su viabilidad entonces en ese caso si se puede justificar cierto tipo de despidos eso es más o menos un R pero esa misma R podría generar un conflicto laboral conflictos con competidores por productos licencias prácticas utilización de materias primas que no cumplan con las especificaciones ¿no? luego gaps gaps de gestión de crisis identificados para la unidad para la unidad del sector de estrategia del negocio ellos dicen identifican como gaps que la nueva la nueva unidad o el nuevo departamento este departamento es de reciente creación luego prevenir que lo prevenir el nuevo negocio los nuevos negocios que se puedan abrir y las futuras fusiones y adquisiciones tengan desarrollen contenidos de comunicación de crisis ¿no? ellos ven que nuevas operaciones no tienen contenidos de comunicación siguiente definición de crisis para esta área es aquella que genera un impacto en el negocio ¿no? y una variable que determina ese impacto es la experiencia previa en la gestión de una crisis ¿no? experiencia de crisis así es como lo han redactado luego organización interna percepción de la organización interna consideran que la organización interna está bien estructurada que las áreas están muy bien definidas aun cuando el área el área en sí es de reciente creación estrategia y planificación interna y desarrollo del negocio oportunidades externas ¿no? listo ahora en protocolos considera que no existen protocolos de comunicación de crisis y que se necesita refuerzo en la coordinación con el área de comunicación ¿no? a veces el área de comunicación no está lo suficientemente empoderada como para que pueda alcanzar una real articulación entre todas las áreas o se puede dar el caso pues que el área de comunicación simplemente pues no no lo esté viendo no lo esté trabajando no bien líneas de actuación ordinaria para esta área como es que normalmente como es que normalmente trabajan reportan directamente al comité de la dirección o al comité operacional con las unidades de negocio comerciales no reportan al área de comunicaciones participan en contenidos de comunicación a través a través o como nuevo modelo comercial o sea generan componentes o generan contenido comunicacional es lo que les decía muchas áreas hacen comunicación allí la tarea del comunicador del dircom del responsable de comunicación es articular toda esa información toda esa comunicación y darle un sentido y se incorporaría al comité de crisis públicos externos para esta área son otras empresas del sector y brokers brokers que aparecen también muy bien siguiente hasta aquí hemos visto cómo se van redactando las conclusiones y ahora vamos a chequear con toda esa información que tenemos vamos a hacer gráficos porque en las preguntas hemos incidido en darle pesos a las situaciones que los gerentes consideran que son problemáticas que son complejas entonces vamos a ver por ejemplo cómo es que se grafica toda esa información que hemos recibido en en esta en estas tablas chequeemos chequeemos ya está por ejemplo rangos de prioridad en una crisis entonces acá se les pidió recuerdan que enumeren por orden de importancia diferentes variables y acá consideraron que el que se conozca externamente lo menos posible un problema está en un nivel de importancia 2 mientras que se conozca internamente lo menos posible un problema está en el nivel 1 eventualmente el gráfico puede variar porque va a depender del peso que le den los tomadores de decisión entonces proteger la imagen de la compañía está en un nivel 7 atender a los posibles afectados también está en un nivel 7 evitar conflictos con las autoridades y estos pesos estos pesos van a variar en función a los departamentos van a variar en función a los departamentos ok entonces para el de recursos humanos de repente hay un peso fuerte en lo que es comunicación interna por eso es que para esta persona de repente el tema de la comunicación interna es importante y es un nivel de prioridad pero como es de recursos humanos y no es necesariamente de comunicación o relaciones públicas o imagen el tema de proteger la imagen de la compañía para esta persona es 7 habría que ver también conocer cuáles son las motivaciones qué más por ejemplo percepción en términos de riesgo producto o miremos primero para continuar el orden los riesgos corporativos riesgos corporativos ok percepción de riesgos corporativos acá definieron que los conflictos con ex empleados y los conflictos laborales son los niveles de mayor importancia a nivel corporativo en un tercer lugar o en un segundo claro en un tercer lugar en realidad está el incumplimiento de los códigos del sector y dejan en un cuarto lugar los conflictos con profesionales sanitarios y en un quinto lugar los conflictos con competidores por productos licencias o por prácticas esto es a nivel corporativo miremos ahora como lo manejan a nivel de percepción de riesgo de producto acá por ejemplo pusieron en primer lugar la promoción de productos que fueran de indicación al mismo nivel el incumplimiento de protocolos de investigación y casi casi en un este en un tercer nivel aunque aunque acá bueno no está directamente en el tercer nivel aparece llegando al segundo nivel están denuncias por actuación de registros sanitarios en un quinto nivel están los efectos secundarios adversos del producto y están los recalls de producto ojo ahora la percepción de riesgos de producción aquí se evalúa de esta manera incidencias graves en la trazabilidad en un nivel 2 en un nivel 3 siniestros que afecten la producción y en un nivel 3 también prácticamente problemas por mal control de los productos fabricados dejando en un nivel 4 a problemas medioambientales y accidentes laborales en fábrica ahora noten ustedes noten ustedes que hay unos círculos rojos aún aún cuando aún cuando los diferentes gerentes han determinado o han valorado lo que ellos consideran que es una crisis el equipo de comunicación y el comunicador de la mano con el gerente general también van a determinar van a determinar un peso y ese peso lo van a señalar en nivel rojo en nivel rojo ¿por qué? porque es lo que realmente se considera independientemente de la percepción de los gerentes es lo que se considera realmente crítico a la hora de desarrollar escenarios de crisis de comunicación ¿no? entonces allí se va señalando qué es lo que se considera crítico realmente independientemente del peso que le han dado los líderes de cada unidad de negocio o de cada líderes de departamento ¿no? entonces arman así su cuadro y ya estamos listos como para tener una idea bastante más gráfica del mapa de riesgos en el marco de una crisis de comunicación que luego la tienen que meter dentro de su manual de comunicación de crisis bien siguiente ya vimos entrevistas ya vimos conclusiones ahora miremos la identificación de los riesgos vamos a denumerar los riesgos con alto potencial de impacto en la reputación de la compañía para su incorporación en el manual entonces tenemos riesgos de tipo corporativo tenemos riesgos de tipo de producto y tenemos riesgos de tipo de producción miremos cuáles pueden ser los riesgos corporativos en una organización como esta ojo el hecho de que tu compañía que la empresa donde tú trabajas que la organización donde tú trabajas sea relativamente pequeña no significa que no puedas hacer una división de este tipo simplemente tienes que adaptar este modelo ¿no? de este tipo esta división a el tipo o características de organización en donde tú estás trabajando por ejemplo a nivel corporativo hay un nivel de gobernanza vamos a ver de qué se trata este nivel de gobernanza identificados en esta compañía ¿cuáles son los riesgos corporativos? miremos miremos por ejemplo conflictos internos con socios lo identifican como un riesgo la retribución de directivos la corrupción política también es un riesgo ¿no? denuncias por cohecho pagos ilegales percepción de convinciones irregulares favores ilícitos etcétera entonces eso lo ponen yo he visto el caso yo he visto el caso de marcas que proveen al estado y que participan en licitaciones entonces esas marcas eventualmente nos han dado cuenta que algunas personas que están alrededor y que son marcas que no son no están basadas en el país sino que solamente vienen al país a hacer licitación a competir pero a veces no hacen una una verdadera investigación de las personas que los van a ayudar en el país a desarrollar relaciones con reguladores no hacen una real investigación y esas personas eventualmente pueden estar inmersos en situaciones comprometedoras relativas a corrupción en el pasado lo he visto de cerca entonces tener cuidado tener cuidado porque la gente de comunicación debería estar metido o metida precisamente en ese tipo de variables que pueden aparecer ¿no? a veces las marcas sobre todo las que no están basadas que no tienen oficina en el país llegan solamente a competir a través de licitaciones no conocen bien el entorno y se juntan con cualquier tipo de entorno entonces lo ideal es hacer una buena investigación ¿por qué? porque puedes enfrentarte este tipo de riesgos en fin ese es un pie de página que hago porque lo he visto luego incorporación polémica de nuevos directivos nombramiento de personas actuación ilícita o antiética de los directivos o consejeros gestión fiscal inadecuada pagos o deducción indebida de impuestos uso de paraísos fiscales ocultación y desviación prácticas de ingeniería contable asuntos personales de directivos con repercusión pública crisis conyugales o familiares herencias imputaciones legales o sea hay que colocar absolutamente todo lo que eventualmente pueda dañar la imagen de la organización todo hay que ponerlo por eso es que es importante la transparencia acciones contra la protección de datos personales campañas de publicidad controvertidas apoyo a asociaciones o patrocinio de actividades promovidos por terceros afectados por polémicas públicas posicionamiento político de la organización o de la marca también es importante riesgos relativos a relacionamiento leamos leamos conflicto público con representantes del gobierno o grupos políticos conflicto con asociaciones cívicas entonces conviene que puedas desarrollar un mapa de riesgos a nivel corporativo que tenga estas dimensiones o eventualmente puedes agregarle también las dimensiones que consideres tu conveniencia sigamos en TI puedes también ver que hay la posibilidad de que hayan ataques cibernéticos hackers de velamiento de información confidencial o que simplemente se caiga el sistema informático pensemos de repente en empresas cuyo soporte esté muy integrado a lo que es TI que ahora va a ser la mayoría que ahora va a ser la mayoría de las compañías entonces así es que ustedes van a ponerlo lo van a graficar dentro de su dentro de su identificación de riesgos corporativos ahora por ejemplo en reguladores y mercados qué cosas podrían colocar allí podrían colocar uno incumplimiento de normas o disposiciones actuaciones contrarias a la competencia producto de la cartelización posición dominante competencia desleal uso de información privilegiada en operaciones corporativas expedientes o sanciones del regulador del sector o del mercado de valores acciones lesivas contra los accionistas minoritarios desinformación operaciones contra sus intereses informaciones negativas sobre la compañía de fondos casas de análisis etc en términos laborales qué riesgos podríamos encontrar riesgos de reestructuración despidos colectivos cierre de instalaciones o sedes movilización y conflicto huelgas encierros manifestaciones protestas retenciones de directivos por ejemplo en las operaciones mineras siempre hay ese riesgo reputacional que entre en comunidades a la operación que en donde la operación tiene malas relaciones con la comunidad pues y los y los agarran y los secuestran o ha ocurrido en muchas ocasiones por lo menos en el Perú ha ocurrido entonces eso se incluye prácticas laborales indebidas mobbing discriminación condiciones irregulares de los trabajadores explotación de empleados de contratas siniestralidad con consecuencias de víctimas graves o muertes ¿no? conozco el caso por ejemplo de una compañía X de pesquería en donde han habido fallecidos por COVID pero pero no se han infectado dentro de la empresa sino que se han infectado fuera de la organización pero eventualmente un medio de comunicación contrario a las operaciones del negocio o eventualmente porque también sucede un medio de comunicación promovido por la competencia puede levantar esa información y decir que esa marca o esa industria ha dejado que sus operarios se infecten entonces tener mucho cuidado con eso por lo menos mapearlo mapearlo para saber que eventualmente puede ocurrir bien seguimos a nivel corporativo ojo para que vean para que vean la enjundia de la información que tenemos que volcar en el manual elementos exógenos catástrofes catástrofes naturales con incidencia en instalaciones de la compañía o en el servicio conflictos armados acciones de grupos guerrilleros terrorismo enfrentamiento entre países secuestro o asesinato de directivos de la compañía atentados contra instalaciones de la compañía entonces van colocando todos esos elementos corporativos que eventualmente pueden configurarse como riesgos y los colocan ahí en ese tipo de dimensiones eventualmente ustedes también pueden desarrollar sus propias dimensiones para que puedan graficarle a los tomadores de decisiones cuál es el mapa sobre el cual van a tener que guiarse a la hora de que se enfrentan a una situación de crisis por ejemplo el COVID-19 puede eventualmente representar una situación de crisis pero nadie la vio nadie se imaginó que iba a venir un virus de esta naturaleza pero alguien pudo haberlo puesto en su manual de crisis no no sé realmente si alguien en el mundo lo habrá lo habrá desarrollado de esa manera continuemos ahora ya tenemos ya tenemos nuestro manual en términos de información detectada mapa de riesgos cosas que están que vemos que eventualmente pueden ocurrir ahora ¿cómo empezamos la redacción? ¿cómo redactamos? ¿no? conviene conocer eso ¿no? porque ya tenemos toda la info y ahora ¿cómo hacemos? bien aquí lo vamos a ver primero vamos a redactar la introducción del documento en la introducción del documento vas a poner vas a poner las personas que van a recibir el manual ¿ya? que vamos a ver que no necesariamente son activos internos de la organización pueden ser externos también aquí ponen el manual va para fulano vendano sutano eso lo vamos a ver en un momento en el apartado 2 van a poner el comité de crisis la composición del comité de crisis y las funciones del comité de crisis luego ponen los riesgos identificados y definen qué es una crisis para la organización por ejemplo yo trabajé en esta empresa de MWH y definía tenía que definir qué es una crisis para MWH ahora está en he trabajado para agroindustrial para Monga y tenía que definir qué es una crisis para agroindustrial para Monga ¿no? que es una compañía azucarera ¿por qué? porque lo que es una crisis para A no es una crisis para B son matices diferentes entonces para tu negocio para tu cliente tú tienes que definir el tipo de crisis qué les va a afectar luego en la 3 en el punto 3 van a poner la activación de alertas y reporte ahora lo vemos los criterios de valoración los factores de ampliación las redes sociales en la parte en el número 5 es la gestión específica de la crisis qué es una crisis de nivel 2 amarillo de nivel 3 naranja y de nivel 4 rojo instrucciones de relacionamiento con los stakeholders y los portavoces los voceros de la organización que tú has identificado mira este es fulanito fulanito comunica bien articula bien vamos a darle entrenamiento en media training por ejemplo y la parte 3 es la estrategia de comunicación en función a cada riesgo el riesgo y luego viene aclaro y en la estrategia de comunicación ustedes van a van a definir la actuación la manera como se actúa los mensajes de comunicación los comunicados tipo y los Q&A las preguntas y respuestas en función a determinada situación específica y en la parte 4 vas a colocar las instrucciones para los primeros receptores el formulario de control de llamadas la ficha de información de incidencia y los ejemplos de actuación muy bien ahora vamos a ver vamos a ver no te muevas no te muevas no te duermas despierta suscríbete a mi canal suscríbete a mi canal porque vamos a continuar hablando esta es la parte del cherry suscríbete al canal porque vamos a continuar con este tipo de temas que son muy interesantes que sigue acá el manual de crisis un ejemplo el manual de crisis para la cooperativa ganadera del valle de los pedroches ubicado en España su negocio son los productos lácteos y los productos cárnicos y la alimentación animal factura 380 millones de euros tiene 566 trabajadores ¿no? bien ¿cuáles van a ser los receptores del manual? los receptores del manual entonces ustedes redactan pa 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 director general nombre y contacto director financiero nombre y contacto director legal nombre y contacto director de recursos humanos nombre y contacto y así todos los tomadores de decisión importantes ahí aparece el DIRCOM ahí aparece el DIRCOM no todas las empresas tienen DIRCOM pero siempre hay alguien de comunicación y si no hay debería haber es más, si hubiera un practicante de comunicación, yo lo pongo ahí lo pongo, lo pongo, pongo practicante de comunicación porque esa persona tiene que aprender ¿no? y hay receptores externos también y como esta es una empresa de alimentos que trabaja y provee directamente con Mercadona Mercadona es una cadena de supermercados ¿no? ponemos a Mercadona allí también en el caso peruano, por ejemplo nosotros tenemos metro, supermercados plaza dea, vivanda y tal todos los grandes retailers con los que nuestra marca trabaja y en donde vamos a poner nuestro producto esos tienen que ser receptores también del manual de comunicación de crisis seguimos asesores legales, obvio, los abogados tienen que estar ahí metidos ¿no? los abogados de la empresa y los asesores de comunicación si estamos trabajando con la agencia de comunicación la agencia de comunicación tiene que tener un ejemplar del manual de crisis de la compañía siguiente bien esta es la redacción esta es la redacción de las funciones de los integrantes del manual de crisis ¿quiénes son los miembros? el director general que es el líder o sea el director general puede ser puede ser el dueño también el director del director de procesos gerente de operaciones el director legal ¿no? la parte legal de la empresa el director de recursos humanos importante director de calidad el DIRCOM director de comunicación asesores externos y otros directores de área que eventualmente son coyunturales ¿por qué? porque se puede dar que no le concierne no le concierne a un director de departamento algo que ocurra a nivel de producción de repente entonces según sea la naturaleza de la crisis ¿lo incluimos o no lo incluimos dentro de ese comité? ahora vamos a revisar ¿cuáles son las funciones por ejemplo de este comité de crisis ¿no? para que ustedes puedan armar algo parecido evalúa y decide sobre el alcance de la crisis y su tratamiento evalúa y decide establece las líneas de reporte y repartición de roles designa el o los portavoces coordina los contactos con terceros establece la duración inicial de la situación de la crisis alerta a las personas susceptibles de recibir llamadas del exterior define la estrategia de comunicación y define los mensajes y elabora los documentos de comunicación muy bien ojo 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 y piojo acá es el comité de crisis el que define que es una crisis ojo ¿no? llega la información desde fuera al comité y el comité junto decide yo he visto muchos casos donde lamentablemente los gerentes generales entran en estado de histeria cuando ocurre algo que realmente es muy pequeño y empiezan a tomar decisiones muy a la loca a la diabla sin un norte precisamente lo que hace el comité es sentarlo eventualmente calmarlo darle una hoja de ruta y entre todos definen si esto es una crisis tomemos acción porque luego cuando no tenemos esta herramienta lo que ocurre es que se empieza a disparar a todos lados y no se sabe exactamente qué es lo que se percibe no se sabe si exactamente estamos apuntando con certeza o si estamos gastando pólvora en gallinas entonces importantísimo tener esta hoja de ruta importantísimo muy bien que continúa cómo lo redactaron cómo lo redactaron la identificación de riesgos cómo lo van a poner ustedes basados en este ejemplo en este caso se identificaron una columna para riesgos una columna para las consecuencias acciones y factores amplificadores de esas situaciones críticas miremos con detalle por ejemplo un riesgo para una empresa una una fábrica de productos cárnicos de alimentos son efectos adversos en consumidores toxoinfección y enfermedades zoonóticas ¿qué consecuencias puede generar esa situación de crisis? puede generar por ejemplo denuncias de terceros aparición de noticias caída de ventas queja de clientes pero vamos a revisar vamos a revisar por columna que me parece que es más práctico riesgos ubicados identificados como les decía efectos adversos en consumidores toxoinfección contaminación microbiológica o química detección de enfermedades de granja o en granja detección de componentes de riesgo medicamentos no autorizados metales ¿no? metales pesados en productos estos son los riesgos sombreados que son los más importantes los más críticos los más sensibles luego aparecen otros riesgos que no tienen el mismo nivel de importancia por ejemplo etiquetado incorrecto empaque indebido o alterado consecuencias denuncias de terceros aparición en noticias víctimas afectados caídas en ventas quejas de clientes alerta sanitaria alerta de seguridad animal y retirada del producto del mercado acciones sustitución de producto o sea acá en las acciones nos vamos adelantando un poco a ese escenario ¿no? como organización en términos de gestión ¿qué haríamos? podemos sustituir productos podemos cerrar preventivamente instalaciones activamos sistemas de interacción con los jefes con los jefes de la organización ¿no? atención a víctimas alteración interrupción de la producción y la posibilidad de afrontar procesos reales luego ¿qué factores pueden amplificar esta crisis para esta marca? incumplimiento de normas de producción y prevención incumplimiento de normas de higiene manipulación de los productos en planta incumplimiento de legislación agroalimentaria errores manifiestos de gestión ocultación o ocultamiento de información evaluación pública incorrecta del incidente respuesta tardía ante incidentes detectados demora injustificada en el aviso de autoridades incumplimiento de instrucciones de autoridades desatención a víctimas declaraciones críticas de terceros y ausencia de líneas de información a los jefes de la organización entonces cuando ya tenemos esto identificado sabemos que tenemos que trabajar previamente en gestión para evitar que estas situaciones que aparecen en esta columna evitar o minimizar la aparición de estas situaciones entonces los identificamos y a cada gerente le damos su tarea para que pueda precisamente trabajar en eso de manera que podamos ir previniendo la crisis y cuando ocurra podamos detectar mejor las zonas de restricción que están evitando que podamos resolver o gestionar de manera efectiva la crisis de la misma manera de la misma manera aquí hay un área de elementos críticos que no son tan importantes y que están señalados acá en en la parte de etiquetado incorrecto o empaque indebido y alterado las consecuencias pueden ser denuncias de terceros apariciones en noticias quejas de clientes sanciones administrativas no las acciones que se van a desarrollar en eso en esas circunstancias van a ser el cambio de etiquetado o de empaque la alteración o interrupción de la producción la activación de sistemas de interacción con jefes y respuesta a las acciones a las sanciones administrativas que puedan aparecer de parte del regulador y algunos elementos que pueden amplificar esa situación crítica es el incumplimiento de legislación agroalimentaria difusión de información incorrecta o falsa evaluación pública incorrecta o falsa del incidente respuesta tardía de los incidentes detectados incumplimiento de instrucciones de autoridades declaraciones críticas de terceros y ausencia de líneas de información a jefes muy bien muy bien seguimos revisando este ejemplo de manual de crisis ya saben yo estoy haciendo un poco de corrido esto no lo estoy editando quiero que lo vean completo y si si todavía no se han suscrito suscríbanse por favor para que puedan disfrutar y puedan ver que rara es esa palabra disfrutar para que puedan aprender y podamos un poco también conversar generar conversación alrededor de estos temas y que no se pierdan este tipo de información en relación a comunicación y gestión que es siempre interesante muy bien que sigue después de esto acá continúan desarrollando más riesgos aparentes como por ejemplo rotura del store incidencia incidencia de almacenamiento fallos técnicos equipos instalaciones siniestros van a identificar todos los riesgos que sean necesarios y a cada riesgo su consecuencia acciones y factores amplificadores ya vimos más o menos cómo son las características en la redacción de cada uno de estos elementos y vemos además que también van a haber riesgos laborales riesgos jurídicos de relación con el cliente y económicos financieros entonces todas esas dimensiones tienen que ir incluidas dentro del manual de crisis todas por ejemplo en relacionamiento con el cliente ¿qué riesgos pueden haber en relacionamiento con el cliente? aumento de quejas de jefes a través de la línea 900 es decir imaginemos que empiezan a aparecer llamadas quejándose de trabajadores de la empresa jefes de la empresa filtración falsa de información denuncias incumplimiento en el simulacro protocolos trazabilidad de los productos ¿no? entonces todos esos elementos hay que incluirlos posibles consecuencias en relación a esta dimensión pérdida de confianza discontinuidad del proyecto empresarial o sea de toda la empresa aparición de noticias conflictos con la dirección que la gente se vaya de la empresa o sea todo eso lo vamos a ir incluyendo muy bien es bastante información a nivel de detalle bien y aquí entramos aquí entramos ya a la valoración de los riesgos que hemos identificado hay un nivel verde hay un nivel naranja y hay un nivel rojo entonces ¿qué riesgos vamos a colocar en cada uno de estos niveles? por ejemplo el nivel de alerta en este caso está dado por la intervención de medios eso nos da una primera alerta otra alerta que puede aparecer es intervención de autoridades bien personas a nivel de personas a nivel de bienes y propiedades definimos el ámbito del incidente definimos la alarma pública el tipo de alarma y el impacto en la actividad ¿ok? entonces vamos a ok vamos a ver cómo es que se define en este caso exactamente acá se puso nivel de intervención de medios es improbable ¿no? nivel de intervención de medios a nivel naranja es posible en el nivel rojo definitivamente va a suceder luego intervención de autoridades cuando es nivel verde ponemos que es muy improbable es decir en un nivel verde no aparecen autoridades ¿no? pero en un nivel naranja sí pueden aparecer autoridades ¿no? a nivel de personas en un nivel verde no hay personas afectadas en un nivel naranja sí podrían haber afectados en términos de bienes y propiedades en un nivel verde no hay bienes ni propiedades afectadas pero en un nivel naranja sí los hay en un nivel en términos de ámbito del incidente cuando es un nivel local estamos en un nivel verde cuando es nivel nacional el incidente ocurrido a nivel nacional es nivel naranja cuando no hay posibilidad de una alarma pública ponemos ninguna y estamos en el nivel verde en el nivel naranja sí podría haber alarma pública el nivel verde no representa ningún tipo de impacto o el impacto es muy bajo en la actividad del negocio en el nivel naranja el impacto si es medio no ahora vamos a ver aquí que en este caso se marca toda la columna se define el incidente y se cierra la alarma vale a nivel naranja a nivel naranja se marca no necesariamente todos los niveles se marcan ok se define el el incidente y se pone nivel 2 y se activa el protocolo es decir se informa al director general se informa al director general se valora se pondera ver la posibilidad de convocar al comité de crisis se recopila información se contrasta la info se definen cuáles pueden ser los escenarios a los que nos llevaría a este nivel 2 se redacta una estrategia se redactan mensajes y se determina si hay un próximo nivel de alerta si la alerta vuelve a verde o si eventualmente puede ir a rojo ¿qué pasa si es que vamos a rojo al nivel rojo? el nivel rojo define todos los escenarios posibles donde algo podría estar mal es decir en el nivel rojo vamos a van a haber intervención de medios van a haber intervención de autoridades van a estar involucradas personas van a estar involucradas propiedades el ámbito del incidente va a ser global en función al tamaño de la organización definitivamente va a haber alarma pública y va a haber impacto en la actividad algún elemento va a estar marcado en esta columna o todos los elementos saben y acá se activa el protocolo interno de gestión de crisis aquí se convoca el comité y se empieza a hacer el seguimiento a la crisis específicamente hablando entonces con este esquema van a poder valorar de mejor manera si están o no están en una crisis y en qué nivel están si están en un nivel verde si están en un nivel naranja si están en un nivel rojo muy bien ahora hablemos del protocolo de activación de alertas primero hemos detectado la alerta cuando hemos detectado la alerta el equipo coordinador de alertas obviamente se activa recopila información y valora el nivel de la alerta luego si ha definido que el nivel de alerta es verde se cierra la alerta y se informa al gerente general o sea el tema muere ahí pero si el nivel de alerta es naranja si el nivel de alerta es naranja se informa al director general se valora convocar al gerente general según el tipo de crisis se recopila información se contrasta se contrasta la info se define en escenarios y se determina el próximo nivel de alerta pero si el nivel de alerta es rojo y grave se va a evaluar la situación de riesgo el comité el comité de crisis trabaja se involucra y aquí en el comité de crisis están involucrados todos los gerentes de la organización se evalúa se gestiona el accidente se comunica y se cierra y se continúa con el protocolo de comunicación de crisis por ejemplo ahora vamos a aterrizar esto estamos en un nivel de crisis 2 ok se informa de la alerta al gerente general o al director general se informa a los distribuidores ojo estamos en el ejemplo de la empresa de la empresa de alimentos que mencionamos hace un momento se informa a todos los distribuidores se valora convocar al comité de crisis según el tipo de crisis no se comunica nada sin aprobación del comité de crisis se alerta a las personas susceptibles de recibir llamadas y allí se alerta a la gente de recepción se alerta a atención al cliente se envían instrucciones a los primeros receptores y se activa el formulario de control de llamadas ¿qué es el formulario de control de llamadas? nos ha llamado el medio tal nos ha llamado fulanita o fulanito de tal preguntándonos por este tema entonces todo eso lo registramos se reúne toda la información que sea posible externa e interna se debe consensuar un protocolo de actuación una estrategia y determinar un nivel de respuesta valorar si hay que responder a qué públicos internos externos y los canales a utilizar en función de la circunstancia detectada se definen los mensajes de comunicación y se elaboran los documentos que sean necesarios es decir statements notas de prensa comunicados Q&As etcétera luego necesitas disponer del portavoz o del vocero oficial de la organización si fuera necesario en caso de que se requiera dar declaraciones hay que hacer un registro y un seguimiento de todas las incidencias de su evolución de manera cronológica y utilizar para ello un checklist que ayude a organizar de mejor manera la información luego se cierra la crisis grave ¿no? y se tiene que estar alerta alrededor de posibles repuntes para ello estamos en constante comunicación con el director general y con el resto del equipo de gestión de crisis bien entramos a las instrucciones del relacionamiento con los medios de comunicación tenemos los siguientes escenarios esto es bien importante que lo que lo lo tengan dentro del protocolo si es que aparece una situación de crisis noticia negativa sobre la compañía escuchada vista publicada en los medios llamada de un periodista anunciando un problema desconocido llamada de un periodista para interesarse por un problema conocido preguntas en persona de periodistas por coincidencia en un lugar presencia de periodistas en el lugar del siniestro o en dependencias donde se gestiona el problema solicitud de entrevista con responsables esos son todos los escenarios que pueden aparecer en el relacionamiento con medios de comunicación cuando estamos en una situación de crisis entonces en función a cada directivo nosotros vamos a redactar qué es lo que debe o no debe de hacer cuando te relacionas con un periodista bien leamos por ejemplo este esta parte escenario noticia negativa sobre la compañía escuchada vista publicada en medios ok el directivo y la tiene que identificar tiene que identificar el medio el programa y la hora del que del programa que está informando sobre eso informa las novedades si afecta el ámbito de responsabilidad verificar los detalles de la noticia en fuentes propias dentro de la organización informar de inmediato al coordinador del comité de crisis entonces si tú eres o si tú trabajas analista de recursos humanos o analista de calidad llamas eventualmente a tu gerente general o llamas que sería lo ideal de acuerdo a este procedimiento al coordinador del comité de crisis y le dices he visto este es el escenario he visto una noticia negativa de nuestra organización que ha aparecido en los medios entonces esa persona toma nota en qué medio a qué hora recopila la información ¿no? ve si está dentro de su ámbito de actuación de repente no le está e informa de inmediato al coordinador de crisis ¿por qué? ¿qué evitamos con esto? esto es importante evitamos el rumor evitamos el chisme y forzamos a que la situación directamente vaya a el comité de crisis para esto toda la organización tiene que saber que hay un comité de crisis ¿ok? y por eso es importante el desarrollo de la comunicación interna para que todos sepan que existe este protocolo este mecanismo este tipo de organización comunicación interna tiene que comunicar y entrenar para que la gente los miembros de la organización puedan derivar ese tipo de apariciones al coordinador del comité de crisis muy bien ¿qué hace el equipo de seguimiento de alertas cuando ya recibió esta información? está pendiente de otras posibles noticias definen la estrategia o plan de acción definen el nivel de respuesta recoge el contacto con el periodista los mensajes el momento de la comunicación y evalúa la nota de prensa si es necesario ojo acá acá la persona de comunicación va a notar qué es lo que le ha dicho al periodista ¿ok? es importantísimo eso porque nosotros tenemos que hacer seguimiento de la de los mensajes que vamos dejando porque se puede dar el caso se puede dar el caso que el periodista recoja información que no es lo que nosotros le hemos dado entonces mucho cuidado mucho cuidado con eso grabar lo que se dice es una buena práctica grabarlo y porque eventualmente el periodista puede dar otra versión o puede dar una versión ya saben editada entonces cuidado con esa cuidado con ese no caer en la ingenuidad ¿no? no caer en la ingenuidad bien otro escenario un ejemplo de otro escenario llamada de un periodista anunciando un problema desconocido ¿qué hacemos? no damos declaraciones el directivo no da ninguna declaración toma los datos del periodista toma los datos del periodista y de la información que dispone es decir tú eres de producción te llama un periodista y te dice oye he escuchado que en la tienda X tu carne está malograda y que alguien se ha intoxicado o se ha muerto ya y tú eres ya no eres de producción eres de finanzas gerente de finanzas ¿qué vas a decir? no vas a decir no no vas a decir sí dices lo siento en este momento no cuento con información no voy a dar ninguna declaración al respecto sin embargo sin embargo puedo derivarte a la persona de comunicación que es lo ideal o al responsable del comité de crisis tomas los datos del periodista tomas recoges la información que el periodista te está dando e informas de inmediato al coordinador del comité de crisis si afecta el ámbito de tu responsabilidad verificas los detalles de la noticia con tus fuentes propias es decir si tú eres de finanzas la información no la tienes tú la tiene producción pero si tú eres de producción y te está llamando el periodista a ti entonces tú chequeas en tu ámbito de actuación si realmente la información con la que dispone el periodista es real o no es real pero no le vas a dar feedback no le das feedback tú no le das feedback le dices que no vas a dar declaraciones directamente en este momento pero que el periodista va a recibir información apropiada de las fuentes apropiadas vuelvas el teléfono tomas los datos del periodista y luego te comunicas con el coordinador del comité de crisis que hace el equipo de seguimiento de alertas decide el formato y mensajes de respuesta ellos son los que deciden cómo contacta con el periodista determina la estrategia ante la extensión del problema porque de repente el problema cierra allí informa al director general y al comité de crisis en función a la gravedad en función a la gravedad de repente el tema es menor ya vimos cómo se decide si el tema es menor o no está en verde y se y se cierra ¿no? luego ya se informa con más calma al director de la empresa y punto por eso es importante el tema de los niveles de crisis ¿qué pasa si llama un periodista para interesarse por un problema conocido y llama a un gerente de nuevo no se hacen declaraciones se toman los datos del periodista y se informa de inmediato al coordinador del comité de crisis y acá la gente del comité contacta con el periodista para conocer de qué información qué información tiene qué información maneja se verifican los detalles de la noticia a través de fuentes propias se informa al periodista de las decisiones tomadas y si habrá o no una declaración ¿cuándo y por qué vía? ¿ok? entonces importante ver si es que lo vamos a hacer como una nota de prensa como un comunicado como una entrevista ¿cómo lo vamos a hacer? muy bien entonces así es como ustedes así es como ustedes redactan esta parte ¿no? así es como ustedes redactan esta parte ¿qué pasa? ¿qué pasa si el periodista encuentra en persona el directivo? el directivo se niega amablemente por ejemplo lo encuentran en el supermercado saliendo de su casa ¿cómo debe enfrentarse ese directivo? se niega amablemente a hacer declaraciones ¿no? ni siquiera hace declaraciones en relación a los hechos que considera que conoce o del que tiene información no habla no dice nada pero lo hace de manera cortés es importante la cortesía importante ¿por qué? porque pueden estarte grabando si tú eres un directivo un área de marketing un área de producción te podrían estar grabando y si tú no eres amable la gente no va a entender tus si tuviste un problema ese día personal van a ver que tienes una reacción negativa y si ya hay un problema preexistente con la compañía van a identificar esa probable mala imagen de la organización con tu actitud negativa así que mucha inteligencia emocional en ese sentido si son pocos periodistas solicitar datos te tomas el tiempo de solicitar datos y teléfonos de contacto para poder informarles cuando sea oportuno y luego agarras el teléfono y mandas un whatsapp al comité de crisis informando de lo que ha ocurrido bien ¿qué es lo que hace el comité de crisis en una situación como esta? contacta con el periodista para conocer cuáles son sus intenciones e informa al periodista las decisiones que se han tomado importante también cerrar el círculo hay que llamar al periodista y decirle mira en relación a tu inquietud la compañía hizo lo siguiente o eventualmente lo hacen a través de una nota de prensa de un comunicado y ahí ya depende de cuál va a ser el manejo comunicacional que van a desarrollar los responsables y bien acá hay otros escenarios presencia del periodista en el lugar del siniestro si ha ocurrido un siniestro ¿no? o en dependencias donde se está gestionando el problema y solicitud de entrevistas con responsables en muchas ocasiones los periodistas quieren tener entrevistas directas con los responsables directamente con los responsables de la situación crítica ¿no? si ocurrió un accidente quieren hablar con el jefe de seguridad si ocurrió o con el gerente de producción entonces no porque el periodista lo pide se lo vamos a dar entonces el gerente lo que tiene que saber es que si se lo piden porque eventualmente pueden averiguar su teléfono celular no puede de buenas a primeras irse por la suya y decir ok mira conversemos yo te doy toda la información no no da declaraciones esa persona no da declaraciones si toma los datos del periodista e informa de inmediato nuevamente al al coordinador responsable de gestión de la crisis ¿no? en este caso por ejemplo este es un ejemplo al señor Enrique Sanfélix ¿no? y luego se contacta con ya el equipo el equipo de gestión de crisis contacta con el periodista se conocen los detalles de la situación ¿no? y se define el nivel de respuesta vocero comunicado nota de prensa eso es lo que tenemos que averiguar que tenemos que definir muy bien instrucciones del antellamadas externas ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿qué es lo que tenemos que hacer? a ver si es un periodista si es un periodista se pasa la llamada al coordinador del comité de crisis ¿ok? si no está se pasa la llamada al responsable de comunicación si es una autoridad se llama un ministro ¿no? se pasa la llamada en este caso a este señor Enrique Sanfélix en su ausencia al director de calidad ¿ok? si no te ha sido posible comunicar con las personas anteriores si no están se procede del modo siguiente se completan los datos indicados en la hoja de control de contactos se le dice que un responsable de la compañía se pondrá en contacto lo antes posible con urgencia se informa de la llamada a la persona responsable pongámonos en la situación que me ha pasado en algún momento en donde no está el gerente general no está el gerente de área no está el responsable de comunicación entonces no hay una persona que responda a las llamadas de los medios o de una autoridad entonces simplemente no se dan declaraciones pero se tiene que tener sí identificado quién va a ser esa persona tercera o cuarta en la cadena de sucesión si no están los importantes si no están los importantes en función a quién haga la llamada no se da ningún tipo de retroalimentación no se da ¿no? pero sí esa persona al mando tiene que saber que se tiene que comunicar con urgencia con los número uno que son parte del comité de gestión de crisis en todos los casos en todos los casos no respondas a ninguna pregunta aunque se crea saber la respuesta sea sea amable con el comunicante pero también se firme en tu posición de no responder da prioridad a este tema no lo dejas para más tarde sigue al pie de la letra las instrucciones de este documento y la que los responsables te den al respecto eventualmente este manual de crisis por ejemplo puede estar a disposición del jefe de seguridad de la compañía del jefe de seguridad física es decir los vigilantes de la organización entonces él tiene que saber también cómo actuar y los chicos los vigilantes también tienen que saber el procedimiento de actuación es bueno que sepan que eventualmente a alguien de seguridad le puede caer la llamada de un ministro ¿qué hace? entonces ese trabajador tiene que saber que aunque el ministro le esté pidiendo información él no va a decir nada aun cuando sepa del incidente no va a decir nada tiene que ser amable tiene que ser gentil pero no va a decir nada va a tomar sus datos va a tomar sus datos y va a asegurar que se va a contactar de inmediato con la persona responsable pero no va a decir absolutamente nada ¿ok? y eso tiene que estar en este documento así como estaba acá tal cual seguimos instrucciones entre la presencia de periodistas en las instalaciones si se presenta un periodista en nuestras instalaciones lo recibimos con amabilidad no le permitimos el acceso ¿ok? no le permitimos el acceso hasta recibir instrucciones porque puede obstaculizar el trabajo en curso o ser peligroso para su integridad o sea este es el feedback que hay que dar si aparece un periodista quiere entrar hay que ser amable y hay que decirle que su presencia puede obstaculizar la investigación o el hecho ocurrido específicamente o que puede ser peligroso para él directamente ¿no? no se responde a ninguna pregunta del periodista ya sea que nuestros trabajadores estén conozcan del tema ya sea que trabajen en el lugar en donde ocurrió la situación ya sea que tengan información así venga un periodista y les pregunte directamente ellos no tienen que decir absolutamente nada eso lo dice única y exclusivamente el comité de crisis a través de su procedimiento esta persona que recibe el feedback del periodista se comunica de inmediato con el responsable de la instalación o sede y sigue sus instrucciones porque el responsable normalmente ya conoce claramente cuáles son los cuál es el procedimiento de comunicación de crisis y de seguridad si quieren pueden tomar imágenes desde el exterior o sea los periodistas pueden tomar imágenes desde el exterior no se puede impedir eso malazo malazo cuando sale el de seguridad de la empresa y trata de poner la mano de los periodistas así en la cámara eso se ve pésimo entonces entrenar a nuestros colaboradores para que no hagan eso o tampoco la tontería que suelen hacer de salir con una cámara para grabar al periodista me parece tan estúpido realmente no hagan eso porque se ve mal queda mal si quieren tomar imágenes del interior deben estar autorizados eso sí el interior sí en este caso ponte ponte en contacto de inmediato con el responsable de instalación y sigue sus instrucciones ok siguiente ejemplo de comunicado falta poco chicos falta poco ejemplo de cómo se redacta un comunicado tipo ok esto es lo que ya tiene que estar listo y luego ya lo van a llenar en función a las circunstancias vamos a hacer un acercamiento en relación con el problema detectado con el producto X la compañía desea precisar dan detalles conocidos y los detalles conocidos están los detalles se redactan en relación a las preguntas clásicas del periodismo que cuando como y con qué efectos desde el departamento de calidad de la compañía se está recopilando toda la información sobre el caso para acometer la mayor en la mayor veredad posible las medidas necesarias para su completa resolución la compañía dos la compañía lamenta profundamente los efectos causados a las personas y expresa su solidaridad con los afectados y el deseo de su pronta recuperación o con la familia fallecida porque es importante tener esto ya listo porque en el momento vamos a tardarnos en pensar lo que vamos a comunicar ok entonces es mejor tener un modelo previo que luego podamos adaptar en función a las características específicas de la situación ok entonces esto lo insertan dentro también del protocolo de comunicación esto es un ejemplo de un protocolo de comunicación de la compañía de alimentos cárnicos que vimos ustedes ya lo adaptan a las características propias a la naturaleza del negocio donde ustedes están trabajando o del cliente con el que están trabajando muy bien consejos para portavoces ¿qué tiene que hacer el portavoz? el portavoz tiene que fijar mensajes decidir qué mensajes desea trasladar recordemos que la mente humana solamente recuerda como máximo en promedio hasta tres mensajes se pueden posicionar si tú quieres posicionar cinco mensajes en tu audiencia es bien difícil es bien difícil hasta tres mensajes es lo que el promedio puede retener entonces yo diría fija un mensaje principal un mensaje secundario que tú como portavoz quieres que la gente retenga importante ser humano y cercano el portavoz tiene que comunicar esa sensación de empatía de compasión con los afectados por la situación de crisis ok cero tecnicismos o sea me ha tocado también estar en situaciones en donde hay mucho tecnicismo y la gente no comprende los tecnicismos ni lo tiene que comprender porque no son técnicos entonces evitar lenguaje muy complejo porque el público es muy amplio y es de todo tipo uso de lenguaje sencillo ser concisos lenguajes muy cortos o mejor dicho no discursos ir al grano muy concretos responder sobre lo que se conoce con certeza es bien importante esto si no estamos seguros de la respuesta el vocero no debe arriesgarse a improvisar ok no hay problema no hay problema si dice voy a recoger esta información y te la voy a dar en el momento oportuno esta información no la tengo y te la voy a dar a través de los canales que tú definas ¿no? o la compañía va a informar alrededor de esto ser amable y sobre todo sobre todo sobre todo nunca mentir no mentir y bueno esto es todo esto es todo esto es todo ha sido un video largo porque es todo un tutorial sobre cómo desarrollar un manual de comunicación con todos los detalles que tienen que incluir en la medida de lo posible voy a colgar esta información en mi blog si quieres esta información déjame tus comentarios en los comentarios en la plataforma en la que en youtube o en linkedin sobre todo tu correo electrónico para hacerte llegar esta info ok conmigo ha sido todo muchas gracias por llegar aquí hasta el final suscríbanse a mi canal compartan este contenido déjame tus comentarios activa la campanita y conmigo va a ser hasta la próxima ¡Gracias!